Es mi primera Comic Con aquí en Argentina, de hecho es la primera vez que vengo a Argentina, así que para mí está siendo todo nuevo, todo, estoy feliz, encantada de esta aventura. Yo sé que es un clásico decirlo, pero es que me están recibiendo muy bien, con un calor humano impresionante y el mate también me ha gustado. Estoy aquí dándole al mate. Oro bañado en sangre americana con un cualito satánico. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Con Rodrigo es súper profesional, un actor como la Copa de un Pino y aparte es una persona adorable, generosa. Me acuerdo que estuvimos tres, cuatro semanas atascados en una misma secuencia que no terminaba nunca, con un tiroteo, al final ya nos reíamos porque estábamos todos pasados de vuelta y además es que Rodrigo es súper gracioso y estuvimos improvisando tonterías, cantando. Un saludo súper cariñoso a Filo News. Un saludo súper cariñoso a Filo News. Chau. 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 Gracias por ver el video.